Este domingo en Cero Excusas nos visita la talentosa comunicadora María Angélica Ureña. ¿Qué te falta? Ay, quiero ser madre. Amiga, quiero ser madre, de verdad. Además, con nosotros está el mago de la casa, Gabriel Maggi. Rocío, por primera vez dime cuál era tu carta. El 10 de trébol de corazones. Que debe ser nada más el 10 de trébol de corazones que ya dije. Es el de picas. Ay, no, no voy a mi casa. No te lo pierdas. Domingo a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11. Un canal de emociones. Nombra tres ex que recuerdes. Siempre. ¿Por qué también eso ha hecho? Gracias.